Un A tangan hay por poquito, dale que no soy yo, disfrutando del episodio 1000 de Smackdown. El Big Show entra, cambia el panorama de New Day y con esa ayuda le da la oportunidad y la toman. Sheamus y Césaro se convierten en nuevos campeones en parejas. Así que la alianza con nada menos que con el Big Show da frutos. Y The Bar, Sheamus y Césaro, nuevos campeones mundiales en parejas en el episodio 1000 de Smackdown. Nos vemos después. A tangan.